¿Cuáles? Les voy a participar lo que es un tópico, también un consiguero muy importante, de nuestra asignatura Diseño de Plantas Industriales. En la tercera unidad se abordan los factores influyentes. Y uno de los factores influyentes de los ocho es el factor maquinaria. Tenemos factor maquinaria, factor hombre o factor mano de obra, factor servicio, factor espera, factor movimiento. Factor cambio, tenemos ocho factores, entre los cuales tenemos uno muy relevante, factor maquinaria. Digamos, personalmente tenía un pedido de abastecer a la Policía Nacional mil camisas y que esas mil camisas tenía que hacerles en 40 días. Entonces, para abastecer esas mil camisas, esa producción en 40 días, teniendo un pequeño taller de confecciones, unas ocho máquinas, unos ocho operarios, había que analizar si esa cantidad era suficiente para atender ese pedido, si las horas disponibles, horas máquinas disponibles, eran suficientes para las horas requeridas, para poder atender ese pedido. Bien, entonces, todos los cálculos matemáticos que uno realiza para determinar el factor maquinaria, hay que tener presente lo siguiente. Hay diversos tipos de máquinas. Máquinas convencionales, máquinas programables, máquinas automáticas. Y cada maquinaria tiene una característica especial. Acá, en nuestro Valle del Mantar, en Huancayo, donde emitimos este pequeño video, la agroindustria fabrica productos lácteos. Por decir, hay un empresario que se dedica a procesar mil litros guía de productos lácteos, que también podría ser exitosamente Cajamarca, Guarquita. Luego tenemos otro empresario que se dedica a procesar 5.000 litros guía de productos lácteos. Y otro empresario, ya que atiende no solamente al mercado local, al mercado regional, y está queriendo atender al mercado nacional 20.000 litros guía de productos lácteos. Yogur, queso, manjar blanco, helados. El de mil y el de 20.000, allí es la diferencia en la maquinaria. Para el 20.000, tenemos que tener una procesadora, una pasteurizadora de placas, una pasteurizadora QHT, que tiene mayor capacidad, que el costo es mayor. Porque si quisiera adquirir una pasteurizadora QHT, el de mil litros, las cosas cambiarían, sería muy onerosa. Esa pasteurizadora trabajaría solamente una hora de las 8.000, no le convendría. O sea, hay características especiales de la maquinaria. Y cuando nos referimos a maquinaria, que vamos a determinar la superficie necesaria para instalar toda esa maquinaria que describimos para un lote de producción. Por ejemplo, tenemos un cliente que dijo, Muy bien, ingeniero, necesito que por favor me instalen una planta para procesar pegamento de cerámicos. Como esos pegamentos del revestimiento con cerámicos, del piso, el porcelanato. Entonces, tipo trebol, tipo chemayolic, tipo selima. Entonces, ella tiene que instalar su terreno, donde hay bastante cal, entre Pachacay y Olubilapampa. Y me dice, ingeniero, por favor necesito que me realice una distribución de planta. Muy bien, le digo, necesito unas muestras de la materia prima para ver si es que necesitamos aditivos para analizar el grado de pureza de la materia prima que usted propone. Entonces, ¿a dónde lo va a llevar? Me dice la cliente. Le digo, cuando me metí en un laboratorio de ingeniero químico, no se preocupe, yo soy ingeniera química. Me dice la cliente, yo tengo todos los análisis de esa materia prima. Por eso es que me he atrevido a limar, a hacer la producción, porque he visto que sí tiene alta pureza. Ya le voy a alcanzar todos los resultados del laboratorio para que usted continúe con su distribución de planta. ¿Y cuánto vamos a producir, estimada cliente? Vamos a producir una tonelada ahora de ese pegamento, en bolsas de 20, 25 kilogramos. Vamos a producir una tonelada vía, una tonelada a semana. Entonces, ya ahí empieza nuestro trabajo como estudio de mercado para determinar nuestra capacidad, nuestro tamaño de producción, nuestra capacidad de planta. Y todo eso tiene estrecha relación con la maquinaria que vamos a adquirir, porque será diferente la maquinaria si es que va a ser una tonelada al mes, probablemente va a ser más artesanal, si es que va a ser una tonelada por hora. Entonces, es muy importante conocer el factor maquinario. Dentro de su currícula, dentro de su plan de estudios, ustedes también llevan máquina, la gestión integral del mantenimiento. Entonces, es importante ver las características de la máquina, la superficie, la energía que va a utilizar, si es trifásica, monofásica, el anclaje, las instalaciones previas que van a realizar los equipos. Entonces, es importante, muy importante considero el factor maquinario. Gracias, jóvenes.